El tema del aumento del salario mínimo es uno de los aspectos que más interesa a todos los colombianos, los cuales están al tanto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las distintas agremiaciones de trabajadores. Ante esta situación, desde octubre se comenzará a analizar esta situación para el próximo año, siendo una de las noticias más relevantes para la nación en lo que resta del 2024. Desde hace algunos años, Colombia viene registrando un aumento progresivo del salario mínimo, recordando que en 2023 el aumento fue de un 16% y para el año 2024 el incremento alcanzó el 12%. Sin embargo, desde ya se viene comentando la posibilidad de que el aumento sea menor del esperado, teniendo presente la preocupación que hay actualmente por una inflación en el país, problemática que causaría muchos males para los ciudadanos. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, José Ignacio López, dio su opinión al respecto, dejando en claro que lo mejor que le podría pasar a la economía colombiana es registrar un aumento en el salario mínimo de un solo dígito, recordando el tema de la posible inflación. Asimismo, López hizo un llamado a la calma, ya que actualmente es muy apresurado hablar de este aspecto en el país, recordando la cantidad de semanas que faltan para que inicie el año y las constantes reuniones que no se han realizado para definir esto. En medio de una de sus últimas intervenciones, el presidente de la ANIF comentó, Yo creo que debería ser un aumento de un solo dígito porque vamos a tener una inflación que en nuestras propias proyecciones cerraría el año cercano a cinco o seis. Tenemos una productividad que nos está mostrando algunas mejoras, pero con muchos cambios en algunos meses todavía no tenemos una cifra consolidada, pero en todo caso yo creo que sí sería deseable tener un aumento de un solo dígito y muy apegado a esta fórmula de inflexión más productiva porque realmente los aumentos en términos reales han sido generosos.